Agujerito del cielo, cuelan al brillo de Dios Un rayo cayó en tus ojos y me partió el corazón Agujerito del cielo, cuelan al brillo de Dios Un rayo cayó en tus ojos y me partió el corazón Agujerito del cielo, dictarme por donde ir Para yo no equivocarme, ya se ve en mí por venir Cuando estás terminada conmigo, veo el espacio negativo Agujerito del cielo, cuelan al brillo de Dios Si te apartan de mi era y te tuviera que encontrar Hasta yo te encontraría como el río de Dios ¡Suscríbete al canal! 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 Agujerito del cielo, cuelan al brillo de Dios Un rayo cayó en tus ojos y me partió el corazón Agujerito del cielo, dictarme por donde ir Para yo no equivocarme, ya se ve en mí por venir Cuando estás terminada conmigo, veo el espacio negativo Agujerito del cielo, lo77, cuelan al brillo de Dios Agujerito del cielo, cuelan al brillo de Dios Agujerito del cielo, cuelan al brillo de Dios Agujeres de todo el cielo Cuelan al brillo de Dios Un rayo cayó en tus ojos Y me partió el corazón Agujeres de todo el cielo Dictarme por donde ir Para yo no equivocarme Y así ver mi porvenir When you're done with me I see a negative space What you've done for me You need to Agujeres de todo el cielo Cuelan al brillo de Dios Un rayo cayó en tus ojos Y me partió el corazón Agujeres de todo el cielo Dictarme por donde ir Para yo no equivocarme Y así ver mi porvenir When you're done with me Agujeres de todo el cielo Cuelan al brillo de Dios Un rayo cayó en tus ojos Y me partió el corazón Agujeres de todo el cielo Agujeres de todo el cielo Dictarme por donde ir Para yo no equivocarme Agujeres de todo el cielo Cuelan al brillo de Dios Un rayo cayó en tus ojos Y me partió el corazón Agujeres de todo el cielo Dictarme por donde ir Para yo no equivocarme Y así ver mi porvenir When you're done with me When you're done with me Agujeres de todo el cielo Agujeres de todo el cielo Cuelan al brillo de Dios Un rayo cayó en tus ojos Y me partió el corazón Agujeres de todo el cielo Agujeres de todo el cielo Dictarme por donde ir Para yo no equivocarme Y así ver mi porvenir Agujeres de todo el cielo Agujeres de todo el cielo Cuelan al brillo de Dios Un rayo cayó en tus ojos Y me partió el corazón Agujeres de todo el cielo Dictarme por donde ir Para yo no equivocarme Y así ver mi porvenir